¡Venidos al sorteo Loto! Muchísima suerte, primer número. Y este es el... 46. Segundo número. 74. Tercer y decisivo número. 25. Resultados para Pega 3, 46, 74 y 25. Te recuerdo que si acertaste has ganado 100 mil empiras. Seguimos multiplicando tu dinero con premiados y premiados mix. Espero que estés preparado porque vamos a recibir los dos números afortunados esta mañana. Primer número. Con su primer dígito, 2. Segundo dígito. Suerte. Este es el 7. Primer número premiado, 27. Segundo número. Con su primer dígito, 4. Segundo dígito. 2. Segundo número premiado, 42. Reitero nuevamente los dos números afortunados, 27 y 42. Sueña y gana todos los días con la diaria y podrás ganar 60 veces tu cantidad invertida. Suerte en este momento se encuentran en movimiento nuestras esferas. Pero antes quiero contarles, encontramos muy contentos ya que el día de ayer en el sorteo de las 3 de la tarde, el número afortunado fue el 01 con su símbolo de sueños, Pies. Con el cual entregamos más de un millón de lempiras. Ahora sí, preparados, primer dígito. Y este es el 3. Muchísima suerte. Segundo dígito. 3. Número ganador para la diaria es el 33 con su símbolo de sueños, Carpintero. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en los dedos. Otros números que le relacionan 15 y 05. Si tú invertiste con más uno, muchísima suerte. Y el número afortunado es el 7. Número ganador para la diaria es el 33 con su símbolo de sueños, Carpintero. Y para más uno, 33 más 7. Esperamos que los números seleccionados esta mañana hayan sido los de tu suerte. ¡Feliz día! Esto fue el sorteo loto.